Tienen 3 de 4 y 4 pelotas Tienen 4 pelotis Si pelotitas Gol Hay uno abajo Hay uno abajo Hay uno abajo Where is down No se muy bien entonces Vamos a buscarle Mira a tu paypal que esta no notificado Ahora lo miro No notificado Es que hace muchisimo que no me da nada en post Lo cual igual Esta Chips aqui Tumbao En cajita Ha entrado uno detras en segundo murito Muertito Esa En rojas creo Uno en cajita eh Muerto Muerto Rojas Cuidado el capcan Cuidado el capcan No hay Porque abre y no abre Arro no Amarillas Amarillas eh Buena Joder Me ha donado 100 pavos Sanyi Si 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 Digo por si ¿Sabes como me lo podrías haber donado? Por cofres Para que saltes No digas esas cosas Porque yo no soy mejor que nadie Candy Muchas gracias Yo no soy mejor que nadie 100 pavos Me ha donado Maestro Tu sigues jugando sub Porque ya mato yo Acabas de amortizar El gasto que me he pegado hoy del móvil Te lo agradezco infinito Porque lo he comprado Y me tengo que echar crema para los pies dentro de un rato ¿Por qué estoy pagando esto? Recuerdenmelo ¿Por qué estoy pagando esto? Yo me la lavo mucho después de la crema Si yo me la lavo mucho después de la crema Oye ¿Están en el sitio bueno o no? No A ver a ver a ver Osea te echas crema y luego te lavas la mano Me la lavo me la lavo Con M Muchas gracias Hostia Joder Estas lavar Estas loco quien se lava la mano por el ponerse crema bro No se Algún perturbado de la cabeza Estas loca Si si no Yo la chupo hoy en la mano La mano eh Mira a ver No se que están diciendo eso Que móvil pillé Un Oppo Ox3 Pro Creo que sea Me ha costado 650 De mega oferta Porque el puto móvil a parecer valía 1000 euros Que me he dicho Ni de coña pago yo 1000 euros por un móvil Vamos es que ni puto loco Pero Luego vi que valía como 800 o por ahí Que lo habían rebajado a 650 Osea Sube aquí por fin Bueno no hace falta que estuve Tira un esto Estoy yendo muerto Eh Zarmite No he probado nunca un Oppo No se como son Nooo Osea el que tengo ahora Va muy bien Lo que pasa es que He visto este como en super oferta Y este año quiero viajar bastante Me quiero mover Y al final yo cuando estoy con mis amigos Yo soy el que hace fotos El que hace videos No se que he dicho Jodo tuyo Al final No estoy gastando solo en un buen teléfono Sino que estoy gastando también en recuerdos Porque luego hago fotos Y metido con mis amigos Y demás Y Y luego para el Instagram Porque yo por ejemplo no subo casi nada a Instagram Muchas veces porque mi cámara Es un poco Osea no esta mal pero Un cambio brutal Uno caja Uno cajita Uno cajón La madre que lo parió Muchas gracias Sangui Muchas gracias Sangui de verdad No me quiere sacar de México No me quiere sacar de México ¿Qué componentes tiene? Tienen C4 eh Snapdragon 888 Solo me acuerdo de eso porque 888 Es un poco Es un poco Espera 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 Vale cruzadora Va a plantar eh Ah No Tienes que dar la espalda siempre Te puedo cubrir la puerta esta eh Y puedo flashear si que Server Está en server No tiene C4 osea que Buena Ok bro En la red yo suelo beneficiar mas iphone Si porque encima de Instagram es una mierda paso Pero bueno Si es un movilazo es un movilazo Osea que te vas a tirar por aqui Thermite vence back rapido Se te va a expulsar por una actividad en 2 1 Ey Tranquilo juego Thermite No he rotado nada No he rotado nada ¿Dónde están? A el mismo sitio Joder En serio Ahora hay dos a mi huele No Bueno Ahora vengo Pues ahora solo hay uno No sabes quien era verdad Aguanta ahi Thermite Pero puedo dronear Vale Me puedo meter eh si me dicen A ver tienes eso cerrado Ya esta Dale Thermite No hay nadie eh Puede ser la mia de subirme al ordenador Si 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 ahora si Esta dentro Ay ay si Pues voy a morir Ahí esta Hay uno tumbado en la ventana Cajadlo Joder Javi esa boca Aguanta ahi Thermite Te la ha trequeado Caja Cajita Cajon Te la ha trequeado Thermite No no Se ha ido para rojas Ahí no he tumbado la ventana Le puedes matar hasta abajo player Eh contigo es hora Sabemos donde esta Hostia uno de vida tío Arriba de amarillas perdón A mitad de amarillas Teo Dale mi build Dale 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 Toma Este puto hiripolla Siempre lo hace tío No se como se la apaña Y es que no Es que no Es que no Es que me enfadan Para ver all leads en 4k En 4k Claro es que es eso Yo al final Yo es que juego al class of clans Y Osea yo mi Sobre todo me han dicho Que la camara Pero es eso Yo es que al final el movil lo uso para redes Lo uso Osea lo uso mucho Entra atrás la Jhin Que es atrás Que es atrás Eh las literas Esta abajo Muerta No Ese es otro Ey coño esta Esta dentro Esta en ctv Oye chicos Los roamers Perdón Esta defk Osea que es que al final No se A ver que tal eh Porque es la primera vez que tengo un movil teta En gama alta Hay dos en la brecha Vale En la ventana Y la otra esta dentro Alguien que esta dentro del punto En algún lado Escondida Vaya Lukey Era buena Estan los dos en la calle Y el otro ni idea Lo digo cuando vaya Nada el otro Han entrado por ventana eh Pulse Pulse Han entrado por ventana Y me dronea la pava tío No Podrán matar a uno Si posible matar a uno No es de seguidores pero La brecha va a entrar Está tirando PM al suelo Ah no están fuera David Van a entrar ahora eh Ventana 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 Los dos ventana El otro lado Entra Ha pasado Noo está Vale Está en B vale Búscale Usa el pulse Usa el pulse Si no te lo ha apagado Vale búscale que creo que está en B Creo que me lo ha apagado Misión en peligro Hay un desactivador de explosivos Cuidado el escudo Si estas de frente David Claro es que eso es el Corre el escudo y úsalo para mirar Dentro Usar Yo no se si lo voy a sacar partido del móvil A la cámara seguro que si Porque a mi me gusta hacer fotos y tal Pero No se si lo voy a sacar No se si lo voy a hacer ¿Para qué? Lo voy a hacer ¿Qué tal? No se si lo voy a hacer La otra es tuya La otra es tuya La otra y la otra es tuya La otra es tuya Y la otra y la otra ¿Dónde está? Estaba ahí eh Lo he estado metido ¿Qué pasa, Fernando? Bienvenido, y sí ¿Menos mañana? Sí La Jhin entra por abajo, ¿eh? ¿Ha entrado? Muerto, tengo el defuser Tiene, en pasillo de amarillas, tienes el de fútbol Pasillo de fútbol La IQ entró por amarillas abajo Te va a ir de frente de Reiki seguramente, la IQ Bueno, ahí está, te estanca No ¿Dónde? Ahí, por ahí metido Es que entré a esa sala Unos ventanas Bandit, está droneando Bandit, ¿eh? ¿Alguien cubría esta puerta desde arriba? ¿Ese fútbol? ¿Eso qué puerta es esa? Fútbol, fútbol La de fútbol Está en la puerta de ellas, antes Es que me vuela, tío Tenemos el defu aquí, tío Es que Se ha metido a la izquierda por el defu Está aquí debajo Joder, el defu ahí es un regalo Sí Ahora está, ahora no, ahora sí A1 de vida Que jugará el defu ahí Lo teníamos No me enteré Chicos, lo he dicho al principio Porque es que el defu está en un pasillo Es muy jodido Pillarlo ahí ¿Qué más caído, hermano? Tengo mal ano Es verdad, el Rainbow Six Mobile lo podrá jugar desde el móvil ¿Qué es, Rafael? He visto Además mira mejor porque tendrá más procesador He visto Es una inversión No sé si vuelve a pillar a Tachanka Es que Si recojo sin Sin la tocha, tío No, vamos a pillar ahora la tocha Ok, Sanji Muchas gracias Tengo los pies helados Sanji que se nos ha dado una opción Está loca Está crazy Crazy Aseguren las bombas Nos ha financiado el móvil Qué alegría, ¿eh? Los atacantes han localizado una bomba Lanzarán un... No, no pongas los llegues aquí No los pongas ahí No se vea, no Ya, ya, pero no vamos a... No llego diamante Estoy a dos O sea, si gano esto estoy a dos Para puntos Yo ahora no voy a intentar hacer banditrix El juego me puso guamai aleatorio, tío Eso es victoria asegurada Deluxe El destino Bien, bien No me gusta, tío Soy un abusivo No, no es que no me gusta Que con guamai soy un abusivo, bro Hago mucho daño Y lo demostraré en esta ronda Pequeño para guano ¿A dónde vas? Uy, la guata madre Que ha entrado ruseando Una ventana, la loca Ah, ventana Ok, chill Yo tengo uno fuera de A Es que yo lo dije, tío Se fue Don't know where they are Hay uno en la esquina En el default Donde yo miro Me tiró touch Y no se me desactivó la mira, bro Vaya juego, loco Uno en la ventana Sí ¿Está afuera? Tío, está en la calle, tío Como un perro, tío Gigi Ratón Uno de vida, está Uy, le puedo matar de un pepo directo con esto Entonces Pero sí Le pego un pepardo y la mato Ya verás Como la mate de impacto directo ¿Dónde está? Te bajan para nada Los juegos artificiales Eh, ¿dónde? Abajo, por ahora ¿Dónde está? Está afuera Está afuera Está afuera Nada, está guardando el cale El tiempo acaba en 10 segundos ¿Dónde? ¿En serio? Está afuera Abajo Ratón Madre mía, tío El tiempo súper ¡Suscríbete!